¿Qué pasa? Al perrito doméstico no le gustaba... Los poderes de Akela se asemejan muchísimo a los poderes de un maestro agua de la serie de Avatar, la leyenda de Aang. Donde un maestro agua puede controlar el agua, sí, a su antojo. Pero también descubrimos que Akela puede regenerar su cuerpo con dicha sustancia. Esto la convierte en una luchadora muy, pero muy poderosa. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo.